... Hemos recibido la información de parte de la Dirección Provincial de Vialidad que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, tal cual lo anunció el Gobernador Juan Schiaretti en su última visita a Colombia Carolla. El próximo 29 de septiembre se va a hacer la apertura de sobres para esta importante obra que en esta primera etapa de calificación va a contemplar el acceso al parque industrial a la empresa Arcor y también a la calle 10 Sur que son los tres lugares que están contemplados en esta etapa. ¿Esta obra de cuánto es el monto? Es una obra de cerca de 500 millones de pesos a lo que hay que sumarle otros 500 que va a ser cuando se lleve visitación también el próximo mes para hacer el cruce entre Colombia Carolla y Jesús María en Ruta 9 y Avenida San Martín, que ese es otro proceso que también se viene. Estas tres obras ahora que se van a licitar en el 29 son muy importantes porque, bueno, el Gobernador desde siempre, en el año 2015, se lo habíamos planteado nosotros sobre todo con lo peligroso que es la zona de arco. Ustedes saben que hay problemas siempre en el semáforo. Y eran obras muy importantes para poderlas poner en marcha en este periodo. Bien, la licitación es el 29 de septiembre y ¿se estima cuándo ya empezarían las obras? Y siempre hay un mes de adjudicación y luego el suma del contrato. Yo calculo que a finales de este año vamos a estar ya comenzando. ¡Gracias!